Fue llevado en la cruz al mapadero Como cordero el dio su vida Fue humillado, azotado y acusado Su inocencia fue su pecado Todo por amor, amor de verdad Y solo por amor el pagó mis pecados En la cruz, en la cruz Él pagó nuestros pecados Él sufrió por la humanidad Y cuán grande es el amor que Él nos mostró Nuestro Señor Jesús fue llevado al mapadero Todo por amor a ti y por amor a mí Todo por perdonar nuestros pecados Música Fue llevado en la cruz al mapadero Como cordero el dio su vida Fue humillado, azotado y acusado Su inocencia fue su pecado Todo por amor, amor de verdad Y solo por amor Él pagó mis pecados En la cruz, en la cruz Él pagó nuestros pecados Él sufrió por la humanidad Y cuán grande es el amor Él nos mostró Música 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 Música